La primera vez que me engañaste fue culpa tuya, pero la segunda vez fue culpa mía, por no haberte dejado a la primera. Ya no sabes quiénes son, el remake. Todo lo que quería, hasta la vida mía, lo que pedías al instante lo tenías. Recuerdo como prometías, que no te engañarías, y que conmigo algún día te casarías. Perdona, tus promesas fueron falsas, tus besos y tus caricias también fueron falsas. Trañaste el corazón del que te canta, no te cansa, déjate mi amor a la deriva en una balsa. No me vuelvas a buscar y a rogar con tu falso llanto, yo te quería tanto, yo te adoraba tanto y te burlaste de mí. Ni lo entiendes, no me vas a convencer con tu falso llanto, yo te quería tanto, yo te adoraba tanto y me falaste de mí. El remake. El amor de una noche fue lo que te dio, esa gatita titerita se perdió, con tus sentimientos creemos que jugó, pero ahora el que manda soy yo. Ya tú sabes, parece que la titerita ya volvió, le diste de la segura y se volteó. Anyway, dale por ley, no le debo y ataca a las socias, que te lo digo yo. Mucho corte, mami, nunca va a venir, ahora sí que se te guiró la tortilla. Tú sabes lo que tengo parte, yo soy brinquista, pero no hay aquí. Qué pago, qué pago, qué pago, mami, Julio Horto, mami, vamos allá. Después nos diga que uno es malo, que cabe Julio Horto para darte otro espacio. No te vayas a buscar y a rogar con tu falso llanto, yo te quería tanto, yo te adoraba tanto y te burlaste de mí. Si lo intentes no me vas a convencer con tu falso llanto, yo te quería tanto, yo te adoraba tanto y me pagaste. Es así, me llamaba y te chateaba, nunca contestaba, ¿ah? ¿Con quién estabas? ¿En dónde andabas? Te mostraste muy poco interesada, ¿por qué lo hiciste? Si contigo nada te faltaba. Solo Dios no sabe, cuando me quemaste, cuantos hoteles, entraste con cuantos teléboles, ¿a quién te le entregaste? ¿A quién te regalaste? ¿A quién te regalaste? ¿Cuántas son mentiras? Conmigo no las gastaste. Ahora tengo un nuevo amor, que es lindo y real doctor, ella es mucho mejor, gracias al señorita, tranquila, no te guardo ningún rector, pero no me busques mamá sin la mamá, por favor, ya tú sabes. No me vuelvas a buscar y a rogar con tu falso llanto, yo te quería tanto, yo te adoraba tanto y te burlaste de mí. No me vuelvas a buscar y a rogar con tu falso llanto, yo te quería tanto, yo te adoraba tanto y me pagaste, es así. This is the real phantom attack, con el comando tiburón, you know what I'm saying, DJ Flecha. Cielo y ala pa' tu amor mami, por donde viniste, te vas pa' atrás, que me quedes ciego el día que te vuelva a ver. Ya tú sabes, de la vieja escuela papá, matamos en la nueva, en clave, en clave, en clave mami, en clave, en clave, ma, en clave. Ya tú sabes, montado en la nave.